Para aprender a discriminar lo verdadero de los falsos y los matices que separan el ilusorio de lo real, Enrique Arias Márquez, ilusionista experto en fraudes paranormales, ofrece su primer curso teórico práctico titulado Psicología del engaño. Vamos a charlar con Enrique Arias Márquez. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Osvaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Vamos a saber un poco quién es usted. Bueno, este... Usted es un mago, de esos que se llaman mago. Soy ilusionista, sí, exacto. Hace muchos años que estoy en esta profesión. Y bueno, al margen de eso, también he siempre incursionado en cuestiones de la pseudociencia, o llámese falsa ciencia. Hice mi carrera universitaria en Psicología. Después, bueno, por cuestiones de trabajo, con mucho trabajo con mi profesión, la he tenido que abandonar ya en el último año de la carrera. Pero todo esto me sirvió un poco también para poder darme cuenta... Perdón, Enrique, vamos a aclarar usted. Su profesión es, este... Ilusionista. Ilusionista, perfecto. Adelante. Y bueno, esto decía que la profesión de ilusionista, de alguna manera, nos da un entrenamiento para detectar ciertas cosas, tener una visión de la realidad un tanto diferente del común de la gente. No es porque seamos personas especiales, simplemente porque estamos entrenados para observar de otra manera. Es como un pintor que, de repente, puede detectar diferentes matices de colores, mientras nosotros, no expertos, no entrenados, quizás nos los diferenciemos, o en cualquier otra tarea, la tarea de un carpintero, cualquier profesión, ¿no es cierto? Y en este caso, ha colaborado mucho este tipo de conocimientos para detectar lo que se llama comúnmente fraudes dentro de lo paranormal, que es lo que pulula a diario. Acá dicen que usted ha desenmascarado la cirugía psíquica, las materializaciones de Saibaba y los trucos de Uri Geller. ¿A la verdad es decir, la cirugía psíquica es eso que hacen los curadores filipinos? Los curadores filipinos, sí, sí. Cuéntenos a ver cómo fue todo eso. Bueno, no, esto ya tiene muchos años, ya a fines de la década del 60, en Filipinas comienzan a agruparse, a través de una unión espiritista, una serie de curanderos que realizaban prácticas que en realidad obedecen a cuestiones ancestrales, porque yo me he tomado el trabajo de investigar acerca de todo lo que tenga que ver con la antropología, en la creencia, el ritual de determinadas prácticas curanderiles, simánicas, hechiceros y demás. Y bueno, esto es un revival de esas prácticas ancestrales, con la diferencia que, bueno, con el avance de la ciencia, la tecnología, ese pensamiento mágico es como que cada vez va quedando de lado para tener acceso a nuevas prácticas y cosas que ofrezcan ciertas garantías. Pero la gente dice que ve o se han pasado películas en donde con el dedo le meten en la panza a un enfermo y le sacan un tumor. Claro, bueno, ahí está la tarea importante del ilusionista. El ilusionista, obviamente, para el que lo observa, es un fraude total, una práctica burda de ilusionismo, porque no llega a ser ni una técnica de avanzada dentro del ilusionismo lo que hacen ellos. Simplemente lo que hacen es manipular la zona presuntamente afectada donde van a realizar la operación, luego a través de algún artilugio como sangre teatral, o incluso pueden utilizar hasta sangre real, y manipulando algunas vísceras de animales, logran el efecto visual, que es lo que sabemos que es un efecto visual en definitiva, como que penetran con sus manos el cuerpo de la persona y extraen una porción, una parte de ese organismo, llámese tumor, llámese el mal, llámese negatividad, como mejor lo quieran llamar, cada uno le da su definición. Y acá viene el riesgo, porque la persona que es en ese momento el paciente tiene la sensación, a través de ese efecto visual que le están presentando, una realidad que lo ve, lo percibe, dice, ah, este es mi mal, me lo sacaron, a veces deja el tratamiento médico convencional, bueno o malo, no importa, no vamos a discutir eso, simplemente que acá la persona es engañada, y a veces, por una cuestión de su gestión, piensa que está curada, y bueno, deja ese tratamiento, y obviamente el proceso sigue de la enfermedad, y ahí viene el riesgo cuando la persona puede ponerse en serio peligro. Enrique, hay un problema de tiempo, porque a veces las enfermedades también se pueden curar, si usted las toma a tiempo, o si hace el tratamiento que corresponde, a través del tiempo que corresponde, ¿no? Exacto, exacto. Usted para ese tratamiento, eso es muy peligroso. ¿Usted me permite un momentito, que vamos a pasar una publicidad y enseguida volvemos? Cómo no, cómo no. Gracias, por favor. Amigos, les recuerdo que estamos conversando con Enrique Arias Márquez, un hombre que está dedicado también a dejar en descubierto ciertos fraudes que son muy comunes, que la televisión, bueno, todos los días hay alguno en la televisión prometiendo, o a través de los olores, o a través de las manos, o a través de muchas otras cosas, arreglar la vida de otro. Enrique, ¿el caso de Saibaba? Bueno, el caso de Saibaba tal vez sea uno de los más importantes de estas últimas décadas, si bien él hace tiempo que viene remando con todos sus fraudes, aunque hay que hacer algunas aclaraciones. La información que reciben los medios periodísticos a través de la gente que es adepta al Saibaba en la Argentina, obviamente es bastante sesgada, puesto que viene de primera mano de parte de ellos. Lo que ocurre es que en la India la cosa es muy diferente. Él, por ejemplo, se le atribuyen determinados milagritos, llámese producción de bibuti, que es una especie de ceniza sagrada, que la materializa en sus manos y se las entrega a la gente que concurre a las multitudinarias reuniones que suelen ofrecer ellos. A veces las utiliza como medio para que se curen o que se la apliquen en lugares afectados. Por otro lado, en determinadas fiestas también hace una producción de esa ceniza sagrada en gran proporción a través de un jarrón donde lo vuelca, digamos, boca abajo y da la apariencia de que cuando él pone la mano empieza a caer la ceniza, saca la mano, se detiene y, bueno, así hace mucha producción de este bibuti. Y, bueno, después cuestiones de curaciones, hasta resurrecciones. Sí, sí, sí. Materializaciones de diferentes objetos, algunos muy costosos. Joyas. Joyas. A mí me han contado el caso de una actriz argentina que estuvo a verlo y él pasó, no sé, si era un sendero, una galería, ellos estaban esperándolo ver y él materializó fruta y le tiró a esta mujer, le fue entregando fruta así en distancia, ¿no? Claro, bueno, los testimonios son cientos y, obviamente, el valor del testimonio, que es justamente uno de los temas que yo trato en este futuro curso de Psicología del Engaño, que tiene que ver con la falibilidad del testimonio, hay que tomarlo con pinzas. Obviamente, aquella persona que se hace un viaje a la India, bastante costoso, por cierto, y si no viene con un relato algo maravilloso, algo milagroso, es como que hizo un viaje y los amigos le van a decir, ¿para qué fuiste? ¿Lo viste al Saibaba? A veces lo ven apenas unos minutitos pasar por ahí, dicen, sí, lo vi, y bueno, ahí viene lo que se denomina bola de nieve, la gente empieza a agrandar, uno le contó y él, es como que él mismo vivió la experiencia, entonces hay que tomarlo con pinzas, pero lo que relataba yo, que tiene que ver con todos estos milagritos del Saibaba, y digo milagritos porque es algo muy común, es como en Brasil, uno va a Brasil y todos son curanderos en Brasil. Claro, en la India hay un montón de esta gente, ¿no? Claro, en la India está plagado de personas que hacen lo mismo que hace el Saibaba. Claro, pero a mí me llama la atención una cosa, Enrique, ¿por qué es tan popular fuera de la India y en la India es uno más? Claro, exactamente, bueno, la popularidad de él tiene que ver exclusivamente, al menos en la Argentina, al menos en la Argentina, con el gran manejo publicitario que han hecho sus adeptos, no olvidemos que la gente que lidera en la Argentina y en varios países, es gente de un poder económico bastante notable, ya lo hemos visto a través de entrevistas, gente profesional... Son todos profesionales, no hablan nada más que abogados, ingenieros, médicos, psicólogos, psiquiatras, nada más que gente con títulos. Claro, y no es casual que también se busque nuclear ese tipo de personas que, si bien sabemos que la crisis económica le afecta a todo el mundo, pero bueno, siempre la gente que tiene una profesión, que tiene, digamos, un nivel económico más alto, obviamente puede facilitar este tipo de cosas para que la publicidad sea aún mayor. Más allá de eso está, bueno, la gran publicidad a través de sus libros, hay como 10, 15 libros en el mercado hablando de todos estos prodigios y bueno, esto de alguna forma influye. Además es algo notable, yo ya he tenido varias invitaciones a programas para debatir con ellos y da la casualidad que cada vez que queremos debatir nunca quieren debatir sobre el tema. Por lo tanto es como que le escapan, son un tanto huidizos al tema de poder intercambiar opiniones, de presentar las evidencias, porque además las evidencias están a la vista en los propios videos que ellos exponen en cada entrevista que van a televisión, justamente es eso lo que se ve claramente, es como los cirujanos psíquicos, acá hace poco en un canal de televisión pasaron todas las operaciones de este Alex Orbito, el curandero filipino, y uno no necesita mucha más evidencia que observar esas operaciones, simplemente si uno no se da cuenta que un experto, un ilusionista, le diga, bueno, mirá, acá está el truco, acá esconde la ampolla, acá en este momento va a hacer aparecer la sangre, la visera del animal, y en el caso del Saibaba pasa exactamente lo mismo. Uno con solo observar lo que ellos exponen es más que suficiente para darse cuenta cómo es el fraude, pero más allá de eso, como yo formo parte de una organización, que es el Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia, cuyas siglas son CAIRP, estamos en contacto con grupos similares a los nuestros en todo el mundo, entre ellos en la India, y el presidente de la Asociación de la India, similar a la nuestra, justamente que es Premanan, también es ilusionista, y justamente es uno de los más combatientes al Saibaba, porque él ha tenido sus experiencias personales con el Saibaba, se inició hace muchos, muchos años, como uno de los seguidores del Saibaba, cuando descubrió todo el fraude que había detrás de eso, comenzó a exponerlo públicamente, y llega a tal punto su exposición de este fraude que ha tenido ya varios juicios, entre ellos, bueno, algo muy lógico que me parece a mí, como debe existir acá ya también una ley en cuanto al tema del contrabando de oro, entonces como el Saibaba materializa objetos, a veces de mucho valor, como ser de oro, la pregunta es que la gente que va ahí, que viene a diferentes partes del mundo, se va con ese oro, y bueno, hay una ley que prohíbe sacar el oro sin autorización, entonces dice, bueno, si el Saibaba materializa este oro, ¿qué está pasando acá? Bueno, así juicios de diferentes tipos, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros recibimos la información de la India, más allá de todos los recortes periodísticos, que son bastante adversos al Saibaba, porque acá parece que todo es color de rosa allá, pero no, hay muchos medios periodísticos que allá también tratan de desenmascarar todo el fraude que hay detrás del Saibaba, que es un verdadero truco. Bueno, nosotros, lo escuche, Enrique, cuando se produjo el... hubo un atentado contra Saibaba, que murió uno de los sirvientes. Sí, fueron dos, exactamente, bueno, hay una situación bastante... En el último, frente al último, nosotros, una colaboradora nuestra, que viaja permanentemente a la India, por otros motivos, estaba, y ella nos contó una historia muy diferente a la que contaba la gente de Saibaba, y a la que salían, salieron los diarios en Buenos Aires, eran dos muchachos, o tres muchachos, que tenían una situación personal íntima con el Saibaba, y querían vengarla, ¿no? Claro, exacto, exacto, exacto. Además, hay algo bastante interesante, que tiene que ver con el atractivo turístico que representa al Saibaba. ¿Y qué quiero decir con esto? Que justamente ese atractivo turístico permite, de alguna manera, una cierta impunidad ante funcionarios públicos del gobierno. Entonces, como eso se maneja, y hay una cierta protección, conjuntamente con el Saibaba y todos sus administradores, porque es una empresa, en realidad, entonces, eso a veces impide hacer las investigaciones que correspondan, porque hay mucha gente que ha ido a diferentes partes del mundo, lo han intentado investigar, le han hecho propuestas de que él se preste a una investigación seria, si él dice que puede obrar milagrosamente de esta manera, qué bueno sería que él pudiera dar crédito de lo que hace, porque sería en beneficio de toda la humanidad. Digamos que un premio Nobel queda chiquito al lado del Saibaba, porque si él puede resucitar a una persona, como dicen, sería maravilloso, no necesitaríamos, pero además hay algo contradictorio, no olvidemos que la India, más allá de lo hermoso que es como país, está viviendo una pobreza bastante notable, ha tenido accidentes serios, terremotos y demás, y él es el que obra de esta manera milagrosa, porque él dice es Dios, él no es ni el enviado de Dios, no es Dios, es Dios directamente, entonces, ¿por qué permite que ocurran todas estas cosas? Bueno, pero ese es el problema del karma, ¿eh? Claro, bueno. Enrique, no se me mueva de ahí, por favor, ¿eh? Quédese un momentito escuchando un poquito más de publicidad y volvemos a dialogar, por favor. Bueno, muy bien, Juan.